Tenerte para mí es un sueño hecho realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento, pero es tan real Que hoy estás a mi lado Y te ves tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama A ti yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me ama al oído y que me ha prometido que nunca te irá La cinta de la otra es perfecta como la luna y las estrellas Si luego me levanto, eres mi ángel Te vuelvo a hacer tus celos de la brisa acariciando tu pelo Del agua que moja tu cuerpo, de la ropa rosa, nunca se ve aquel El único que te puede satisfacer mirando hacia el cielo Le dirás hacia el señor porque te tengo a mi lado Porque beso esos labios que me dicen algo Y yo te veo perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que ya me ha oído y que me ha prometido que nunca te irá Qué felicidad tenerte aquí, un cerquita de mí Solo para mí, ¿quién iba a imaginar? Que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul ¿Qué felicidad tenerte aquí, un cerquita de mí? Que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul Baby, bajo el mensaje por el mundo entero ¿Quién me va a caminar por el jardín de los deseos? Tú eres toda mía, yo estoy loco por ti Si el tiempo se detuvo, ¿por qué me desafas a mí? Mi vida no sería vida si me faltas tú El cuerpo de mis sueños cuando no estás tú Y si el año me mira como me miras tú Le diré a donde la gloria se refleja Como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama